Hola que tal a todos y bienvenidos a esto que se llama Ponte de Ambiente. Mi nombre es César Ramírez y en el video de hoy voy a hablarles acerca de la teoría del decrecimiento. Bienvenidos. El decrecimiento es un tema cada vez más debatido en el mundo de la economía y la política. Mientras algunos ven el decrecimiento como una amenaza para la sociedad, otros lo ven como una oportunidad para crear un futuro más justo y sustentable. En este video exploraremos las teorías del decrecimiento de Sergi Latrush y Nicolás Georgescu-Rogen y examinaremos si el decrecimiento es realmente una amenaza o una oportunidad para la sociedad. Sergi Latrush y Nicolás Georgescu-Rogen son dos economistas que han propuesto una teoría alternativa al crecimiento económico constante. En lugar de centrarse en el crecimiento constante, Latrush y Georgescu-Rogen proponen el decrecimiento, una estrategia que busca reducir la producción y el consumo de bienes y servicios de una sociedad. El decrecimiento es una respuesta a la crisis global que enfrentamos, incluyendo la pérdida de recursos naturales y la degradación del ambiente. La teoría del decrecimiento argumenta que la economía actual es insustentable y que la reducción del consumo y la producción es necesaria para proteger los recursos y el ambiente. Además, el decrecimiento también busca mejorar la calidad de vida de las personas. La teoría argumenta que el crecimiento económico constante ha sido una gran parte ineficiente en la mejora de la calidad de vida de las personas, especialmente en las comunidades marginadas. En cambio, el decrecimiento busca fomentar un estilo de vida más equilibrado y saludable, centrado en las relaciones personales y la comunidad en lugar del consumo y la acumulación de bienes. El decrecimiento a menudo es visto como una amenaza por aquellos que creen que el crecimiento económico constante es una solución para todos los problemas. Estos críticos argumentan que el decrecimiento es perjudicial para la economía y que limitará el progreso económico y social. Además, algunos ven el decrecimiento como una amenaza para la creación de empleo ya que requiere una reducción de la producción y el consumo. Sin embargo, los defensores del decrecimiento argumentan que el crecimiento económico constante no es una solución a largo plazo para los problemas globales y que en realidad es una parte importante del problema. En lugar de centrarse en el crecimiento, debemos centrarnos en la calidad de vida. La teoría del decrecimiento desarrollada por Serge Latrouz y Nicolás Georges Kurrojen es una corriente de pensamiento que cuestiona el modelo económico dominante y propone una alternativa sustentable y equitativa. Aquí describo algunos de los puntos más importantes de esta teoría. La teoría del decrecimiento argumenta que el crecimiento económico infinito es imposible en un planeta finito y que el enfoque en el crecimiento económico como medida única de progreso es perjudicial para el ambiente y la sociedad. También señala que los recursos naturales son finitos y que su uso intensivo puede causar daños irreparables al ambiente. Por lo tanto, es necesario adoptar un enfoque más sustentable y equilibrado en su uso. Asimismo, plantea la necesidad de un cambio de paradigma en la forma en la que se entiende y aborda el desarrollo económico lejos de la lógica del crecimiento infinito y hacia un enfoque bajazado en la satisfacción de las necesidades humanas y la sustentabilidad. Igualmente, critica el capitalismo y su lógica de acumulación y explotación de los recursos naturales y propone un enfoque más equitativo y basado en la satisfacción de necesidades humanas y en la sustentabilidad ambiental. Por último, enfatiza la importancia de mejorar la calidad de vida de las personas y fomentar la equidad social, en lugar de centrarse en el crecimiento económico como medida única de progreso. En conclusión, la teoría del decrecimiento de Latruche-Giorgescu-Rogen es una alternativa al enfoque del crecimiento económico constante que hemos conocido. El decrecimiento es una estrategia para proteger los recursos y el ambiente, mejorar la calidad de vida de las personas y fomentar un futuro más equilibrado y justo. Aunque puede ser difícil imaginar un futuro sin crecimiento económico constante, es importante considerar las alternativas que pueden mejorar nuestra calidad de vida y proteger el planeta para las generaciones futuras. La teoría del decrecimiento es un paso hacia el futuro más sustentable y justo y es hora de considerarlo seriamente. Bien, y eso ha sido todo por el video de hoy. Les agradecería muchísimo si pueden hacer alguna donación a través del botón de gracias y si no, me apoyan igual muchísimo dándole me gusta, suscribiéndose, dándole clic a la campanita para recibir notificaciones cada vez que subo un nuevo video, compartiendo este video en sus redes sociales y comentando, en este caso, si están de acuerdo o no con la teoría del decrecimiento o si conocen alguna otra teoría alternativa a esta. En las pantallas finales hay un par de videos que tienen que ver con este tema y que pueden servirles también e interesarles. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.